Intente descifrar el porqué Ya no estás, duele más Entender que te das sin volver Ven, quédate que quiero intentarlo baby, na-a-a-a El corazón me entiendo por ti, no es fuerte, na-a-a-a Ven, quédate que quiero intentarlo baby, na-a-a-a Baby, na-a-a-a-a Wow, 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 wow I'm going to puke, na-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Ven, quédate que quiero intentarlo baby No, el corazón va a triunfo por ti, no es fuerte No, el quédate que quiero intentarlo baby No, baby No, a-a-a-a I-I-I, I-I-I, I-I, I-I-I, I-I-I, I-I, 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 I-I-I ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!